Antes de convertirse en Menwe Él era la super arma de dioses retos Para nosotros, tú serás Nuestro Eiyue Nuestro salvador Nuestro protector Pero para ellos, tú serás El asesino de la muerte El asesino de la muerte Conocimiento El asesino de la muerte Optimus Prime levantándose. Doom, la era oscura.